Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Lo dice todo Leo, contanos, intentanos resumir a ver qué ha pasado y cómo se definió en esta situación que terminás excluido. Bueno, primero que siempre estoy tranquilo, porque ya conozco todo como es y ya me la esperaba también, porque lo que menos sirve en estos momentos es que gane Pernia, porque se termina el campeonato, esa es la sensación que me queda después de todo lo que pasó hoy. La maniobra hoy o la primera me exijo por demás, es una condición de pista complicada, pero los kilos de mi auto me obligan a arriesgar rápido con los autos que están livianos, porque si no los paso rápido no los pasás más, me equivoco y los golpeo, Julián, esa es la realidad, pero no los saco de pista, lo pongo al costado, levanto y sale adelante mío. Va a la cuerda, agarra una mancha de aceite, se empieza a mover el auto y cuando llegamos a la última curva, él viene a devolverme el golpe y hay otro golpe fuerte más. Así que yo no sé cómo los comisarios deportivos de abajo se dieron cuenta que el auto se le rompe en el primer golpe y no en el segundo. Dice, no fue dentro de los códigos, Santero. ¿Cómo fue la maniobra? Definí la voz, la tuya y la de él. Él sabe que códigos para correr no me faltan, ya corremos un montón de carrera. Me equivoqué en la maniobra, no entré pasado, pero me tiré de atrás y le pego en el medio para atrás, donde por ahí no se puede, ¿no? Me equivoqué, no fue sin código, no fue que lo afirmé y lo quise tirar afuera a Drede. Él después me la fue a devolver, esa es la sensación que me queda a mí arriba del auto de carrera. Y bueno, lamentablemente él queda fuera de carrera. No, 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 nunca quise que él quede fuera de carrera. Son situaciones que son complicadas con este piso y como ustedes saben, este reglamento me obliga a arriesgar para ganar. Arriesgué, la primera maniobra no me salió, pero no lo supero ahí. Lo supero cuando él después me la devuelve y se pasa de largo. Llamó la atención que la determinación de la exclusión viene sobre el final. ¿Te había avisado algo alguien? ¿Hubo alguna comunicación hacia los chicos del equipo de los comisarios? No, no, me dijeron que me cuide con las maniobras de los comisarios en el medio de la carrera. Y la verdad que cuando vieron que iba a ganar vino la exclusión y vinieron las denuncias de todos los otros equipos que ni siquiera están en la pelea del campeonato. Los mismos llorones de siempre. Que por más plata que tengan y cosas que hagan, le faltan las condiciones para ganar de igual a igual. Así que no me sorprende, no me sorprende nada de lo que pasa desde hace tiempo. Por eso solamente me dedico a disfrutar mucho del momento que me toca vivir con la gente que me permite vivir estos momentos y con los equipos con los que corro. Después a darle para adelante con la cabeza en alta que hicimos todo para ganar y no nos dejaron. ¿A quién no le sirve, como dijiste al principio, que gane ya pernilla y casi que defina el campeonato? A todos los buchones vigilantes que van a denunciarme cada vez que tengo un roce, que ni siquiera están involucrados en los toques y me van a filmar como el año pasado de mitad de carrera en adelante a la grilla a ver si me adelanto al único auto que filmaban. Todos los vigilantes que no tienen ni huevo ni condiciones para correr son los mismos que siempre me van a denunciar. Santero hizo la denuncia formal y llevó la camarita inclusive. Y fue poquitos segundos antes que él baja cuando viene la exclusión. Es el único que me podía denunciar porque era el involucrado en la maniobra. Pero cada vez que me pasa algo van 4 o 5 equipos. ¿Con Barrio cómo fue? Con Jorjito fue una hermosa maniobra. Después no me gustó que haya tanto roce porque yo lo supero bien. Él entra pasado en la 1, le pongo el auto por dentro. Y después me pegó un par de veces. Pero entiendo que en curvas lentas donde no había chance de sacarme pista. Pero bueno, en la desesperación de intentar recuperar el puesto se excedió varias veces. ¿Pernía contra todos es el título? Bueno, viene siendo así desde hace tiempo. Pero tenemos todo para seguir peleando e ilusionado con ganar. ¿Cómo estás de cara a la carrera especial y a lo que se viene? Con todo. Tengo un gran compañero, gran compañero con el Bembe. Tengo un equipo de primera que me permite en todo momento dar pelea con mi edad y con el auto tan pesado. Así que nada, me río y me divierto porque en realidad me divierte vivir todo lo que vivo arriba de un auto de carrera. Gracias, Leo. Un abrazo. Este es testimonio de Pernía. Gracias. Gracias.